Música Ituriel Pérez, 11 de julio de 2018, 5 y 10 la selección mexicana sub-21 que participará en los próximos juegos centroamericanos y del Caribe cuenta con dos potosinos, se trata de Rafael Durán quien ya se Ha podido mostrar como goleador en las inferiores de los Tigres de la UNLIG, además también de Jair Díaz quien se desempeña como defensor y que ha tenido una carrera en total crecimiento Este es el listado total, porteros, Abraham Isai Romero y Luis Ángel Malagón Defensas, Jorge Eduardo Sánchez, José Joaquín Esquivel, Carlos Alonso Vargas, Jair Alberto Díaz, Josué Vázquez, Edson Aldair García Centrocampistas, Diego Lainez, Alan Cervantes, Adrián Villalobos, Francisco Córdoba, Jesús Darío Medina, José Andrés Ávila, Paolo Martín del Campo, Salvador Reyes Delanteros, Eduardo Aguirre, Ronaldo Cisneros, José Juan Macías, Rafael Durán, Nota Aquí te dos los detalles, https, colon, slash, slash, t, dot, co, slash, nx, p, 8, l, c, w, b, f, w